La llamada maldición de los Kennedy no es más que una trágica sucesión de desdichas que afectaron al clan político más célebre de los Estados Unidos desde hace casi 70 años, creando una especie de mito imparable, envuelto por el irresistible halo que rodea a esa dinastía. Con el asesinato del presidente John F. Kennedy, el más carismático de su país, el 22 de noviembre de 1963, como núcleo de toda esa pesadilla familiar. Su muerte a los 46 años se produjo ante los ojos del público cuando fue tiroteado en la ciudad de Dallas, mientras se trasladaba en una limusina presidencial descapotable y saludaba a la multitud en compañía de su esposa Jackie. Ese momento dio origen a decenas de teorías conspirativas, ya que la investigación oficial siempre apuntó a que el autor material fue Lee Harvey Oswald, pero todo generó más dudas cuando a los dos días, siendo trasladado a prisión, Oswald fuera también asesinado.